Generalmente este curso era 8, 10, 12 estudiantes. Este año hemos tenido más de 25 que se matriculaban, que son candidatos a participar en el foro de conciertos en este que viene. Gracias. ¡Canta, canta, 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 canta corazón, canta, 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 que hoy es la vida! Con tu tiempo y con tu hilo que te piquetea, cantando un mapeche, un alegre sexo real. ¡Canta, canta, 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 canta corazón, canta, 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 que hoy es la vida! Con tu tiempo y con tu hilo que te piquetea, cantando un mapeche, un alegre sexo real. ¡Canta, canta, 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 canta corazón! Canta, cantar, 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 que hoy es Navidad, con tu tiempo y con tu miaładiempre a piquer tiap, cantando un mapelle, un alegre señoría. Canta, cantar, cantar, canta corazón, canta, cantar, cantar, que hoy es Navidad, con tu tiempo y con tu pistol, un Friede teap, cantando un mapelle, un alegre señoría. Canta entrullas por amor, que esta noche es Navidad, que haya en cada corazón, alegría y bienestar. Canta, 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 canta corazón, canta, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!